Endecita, sí, polo, no sabes para lo que me pasó el otro día, polo Me dice, señor, mi guayna, eh, cuchi Cuchi, señor, me dice ella, mi moza, no, pues ¿Qué, pa' qué parece si ama se haría a comer? Pues hoy, que es sábado, me dice ¡Saaaa! Digo yo No está, señor, mi cabeza a gastar la moneda, pero Bueno, señor, le digo, vamos, que es puta, encajarle, sí Y ahí, nada, me empilché, bien, polo Me puse la remera verde y nos fuimos a un cachito de la costaneda, polo Sí, polo, yo le quería sorprender, pues bien, cheto, no le encajamos Yo, señor, le quería llegar a un buen pipí, cucú, papá Y llegamos, este, y nos sentamos ahí, bien, cachú, y le entramos A ella le pidió una hamburguesa completa, este, con salsa de choclo ¡Saaaa! Dije yo, esta guayna no tiene buen gusto, polo Pero yo no pa' sorprenderte, pa' hacerme mal, cheto, pedí los mitos, polo Los mitos, pese a la encajé ¡Ja, ja, ja! Sí, polo, pa' que ella tenga una mejor imagen mía, polo ¡Ja, ja, ja! Y le encajamos, polo, alta cena, polo, cervecita, maní, todo de pelote, polo Y después, nos llegó el momento más feo, polo Había que pedir la cuenta, polo Sí, polo, ya nadie te invita a nada, polo Yo igual ya le tenía todo calculado, polo, yo ya sabía todo lo que habíamos consumido, polo Pa' que nos haya joder, pena, ¿qué, no? Y agarro, pa' el papelito de la cuenta, polo Veo, 700 pesos, era holo, ja, digo yo Tremendamente caro, pero bueno, hay que aflojar la lletera, no digo Nos queda ocho, polo Y le digo, pe, es gordita, caño, está a mi parte, le digo 343 pesos, lo mío salió un poquito menos Porque yo no pedí toda la pelota y la salsa de choclo Pues todo eso, nomás, pe, ja, ja, ja Viste, pe, que la relación moderna es toda mixta, mixta, polo ¿Cómo tiene que ser, polo? Y ahí nadie me dice la escarada No, pues se tiene que pagar vos, me dice Si vos me invitaste Ah, que nadie, digo yo, si yo me haya dicho pa' salir, pa' ir a comer, pues Y nadie me dice Pero al hombre le corresponde pagar, nadie me dice ¿De cuándo, nadie? Me caliento, polo Porque ella ni oscura, es que el pacharcado, que el afeminismo Que este, que el otro Pero después nadie, que cuando conviene, ¿qué onda? Y no, te digo, no ¿Dónde, pa' que vos la igualdad de billetera, le digo? Y ahí nadie se puso a hacer pelote como siempre Polo, que uno, sos caballero, que esto, que lo otro Y yo le digo, ¿qué? Pa' que entiendas, gordita No, que, no, todo el día no es mejor con el tema de los feminismos Que la igualdad Que este, que lo otro Y después no es cuando te conviene, polo ¿Qué onda? ¿Dónde pa' estar parado, le digo? Nervioso, no me pone, polo Te juro, polo Me calienta esa situación, polo ¿Sabes qué? Entonces le digo ¿Sabes qué, gordita? Vamos a terminarnos acá, polo No, que, polo A mí no me gusta la guayna interesada por la plata Pero ¿Sabes qué? Le digo Esta vez voy a pagar yo, polo Pa' no hacer que pasar vergüenza, nomás Sí, polo, es una bronca A uno a veces cree que la guayna se le pegan a uno Por la iglesia, nomás Al final, no, es todo por la plata Nervioso, cajito, polo Pero la verdad, te digo, polo Que difícil que ese lindo idiotudo Al mismo tiempo, polo No se ve pa' en quién confiar, polo ¡Ja!